¡Suscríbete! Y es porque hemos normalizado esto, que no hay un criterio. ¿Por qué? O sea, porque ya es tomado por normal, que depende del juez y ya pasa en amateur también. Yo creo que si lo analizamos es una situación bastante grave a la que ya nos hemos acostumbrado todos y esto es inédito. Esto, si lo pensáis, es bastante ridículo. Entonces, ¿cómo tienes que salir a un campeonato? ¿O al final vamos a quedar en eso de hacer carteles de los jueces en un campeonato en vez de los competidores? No, eso ya se hace. Muchos competidores profesionales van a según qué campeonato o según los jueces que van. Eso es una realidad, Robert. Bueno, a mí me pasaba. A mí Team Garden Steve, obviamente, estaba yo en el top 5 fijo porque eran las líneas que yo le gustaba o no sé por qué. Pero yo, obviamente, pues, igual que la mayoría de pros, pues, iba buscando ese punto extra. Yo creo que lo analizamos algo que no debería de pasar en ningún momento. El problema es lo que dice Sergio, que es que mientras siga habiendo un juez central, porque todos, cuando preguntamos a los jueces, en realidad todos te dicen los mismos criterios. O sea, ellos saben qué criterios son. Lo único que los ven de forma subjetiva porque, en realidad, no tiene nada que ver luego al aplicarlo. Este fin de semana, bueno, este fin de semana, no, hace dos fines de semana, en el Arnold Classic, bueno, en el Chamizo Classic que se hizo en España, en el Chabola Classic, parece que Pavel Filebor, de repente, es un espectador, ni pincha ni corta, y se zurraron a Enrique Gutiérrez, el once, con dos pelotas. O sea, porque al juez encuentra que a este tipo de físico no le gusta. Un tío que viene de ganar mundiales, de hacer tops, y ahora me lo mete este al once, pues, ¿por qué? Porque al señor este se le ponen las pelotas. Yo creo que se normalizan cosas que, yo creo que al competidor hemos normalizado unas cosas que no deberíamos de normalizar en ningún momento. Yo creo que somos más gilipollas que nunca. Sí. Yo creo que, a ver, esto viene pasando de siempre. Toda la vida ha habido tal, pero sí que es verdad que... Sí, bueno, sí, sí, sí. No, si tienes toda la razón, Sergio, si estoy contigo completamente, ¿vale? Y yo creo que para el colectivo general nos quita mucha credibilidad, ¿no? De decir, hostia, ¿qué estamos juzgando? Y unificar criterios, y vale que esto es un deporte muy subjetivo, ¿vale? Cada cual tiene su percepción o sus gustos, pero habría que crear una línea base y que no haya tanta disparidad, ¿no?, de opiniones. Y Robert, yo creo que ahí ha dado en el punto un juez central. No, no, escúchame, todos los jueces valen por igual y cada uno tiene que dar su clasificación y luego de ahí, pues, el procedimiento, quitar la máxima, la mínima, y hacer un poco ahí. Pero siempre que haya un juez que sea el que dictamine un poco los criterios o las puntuaciones, yo creo que ahí ya la hemos cagado, la hemos cagado totalmente. De todas maneras, todos estamos de acuerdo que eso ha pasado, ¿no? Pero hay campeonatos que faltan profesionalidad. Es decir, en este caso, una categoría clásica, un competidor que tiene una dilatación notable, no solo en las transiciones, sino que es notable, que le ha ido mal cualquier cosa, está totalmente descartado. Bueno, mira, una anécdota de... Jorge me mandó una foto de un chico y yo me despisté un poco y dije, ¿Este quién es? Este chico. Yo le pregunté, digo, ¿Quién es? ¿No? Y yo no he recordado que había estado hablando antes con él y me dice, ese es el cuarto puesto. Y digo, ¿Cómo? No me lo voy a creer. O sea, creía que era un junior de un regional. Oye, digo, mira, puede ser, puedes tener poco tamaño, pero puedes tener separación, puedes tener calidad, la piel fina, una definición increíble, algo, ¿no? Pero prácticamente es que no pintaba nada, no está ni... está para estar en el tercer calo, ¿no? Y así, uno, otro, otro y otro. No todos, ¿eh? No todos, ¿eh? Pero hay falta profesionalidad por parte del web. Que siempre haya, oye, mira, por aquí no, pero por aquí, por esto, por lo otro, porque simplemente no te has sabido mover como un clase encima. O sea, todo eso lo puede aceptar, pero a veces hace falta criterio, pero criterio, ¿eh? Mira, os voy a contar una historia que seguro que a todos os suena y que no debería de ser así porque estamos hablando de una competición. Yo creo que muchos, cuando hemos acabado los campeonatos, te has acercado a un juez y le has dicho, oye, dime los fallos, dime por qué este ha quedado por delante mía, dime por qué tal, que en teoría te animan a que hagas eso para seguir progresando y tal. Bueno, yo una vez esto lo hice, hace tiempo, cuando no había separaciones ni nada, yo esto lo hice y lo que pregunté fue, bueno, ¿por qué yo no y tal persona y tal? Sí. La respuesta fue, dice, no, yo de otros deportistas no te puedo hablar. Te puedo hablar de ti y te puedo decir tus fallos. Pero le digo, no, no, mis fallos ya me los digo yo si quieres. Y también te digo los fallos del segundo y del tercero y del cuarto. Pero esto es una competición y me estás comparando con el de al lado. Y quiero que me digas por qué. En esa comparativa yo he salido perdiendo. ¿Cómo que no me vas a hablar del de al lado si esto es una competición? A mí no me hables de mí solo, no me digas, tienes que mejorar el cuadro. Y dice, no se ha jodido y el de al lado la espalda y el pecho y el no sé qué. Digo, pero ¿no te atreves a decirme por qué yo no y él sí? Entonces, cuando un juez, por el motivo que sea, que no sé cuál es, ni siquiera se planta y dice, pues mira, le he puesto a él primero por esto. Porque tiene mejor el pecho, mejor la espalda y mejor el no sé qué. Estamos vendidos. Porque en realidad es que nunca vamos a saber qué tenemos que hacer. Y eso muchas veces te lleva incluso a pensar, a decir, a lo mejor es que tampoco quieren que sea claro el criterio de puntuación. Que sea aleatorio y a lo mejor hay... Ahí has dado un esclavo, Robert. Yo creo que se podrían tomar muchas medidas para hacer que las clasificaciones por lo menos sean más limpias y más claras, ¿vale? ¿Por qué no que los jueces dieran en público la puntuación de cada atleta? Y que se supiera públicamente lo que ha votado cada juez, ¿vale? Y que luego sacan las estadísticas, se cuente y tal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No lo hacen en gimnasia deportiva? ¿No lo hacen en otros deportes y tal? Oye, si tú estás convencido, eres juez, eres un profesional y tienes tu opinión y tu forma de ver. Si yo veo que fulano es primero, a mí, ¿qué me tienes que decir? ¿Con quién me tengo que excusar? Pues fulano es primero por esto, por esto y por esto. Y punto pelota. Y las cosas claras. A ver, una cosa, a ver, la propia NPC o Proliga invita a los atletas a pedir el feedback después de competir, ¿no? La publicidad dice bebé, pero vamos a ver. ¿Y yo cuándo era juez de perro? Y si es lo que se te ponga, o sea, te van a decir, escúchame, a mí este año me han dicho que me he fallado a la espalda. Es lo único que tengo regular. Sí, Sergio, Sergio, que voy a eso, que voy a eso, precisamente. Entonces, ¿qué ocurre con los feedback? Pues yo creo que a todos nos ha pasado. Yo siempre me encuentro las mismas respuestas. ¿Qué te hace falta un puntito más? ¿Qué te hace falta un puntito más? Porque entiendo que hay un juez que está sentado ahí un día entero hasta los mismísimos cojones y no se va a parar contigo a detallarte realmente lo que ha visto. ¿Cuál es otro juez? Mira, fíjate que Jorge tuvo suerte, no con el juez principal, sino con una jueza, que creo que él lo subió en un vídeo en YouTube, en el que detalladamente, detalladamente, yo creo que es un ejemplo de lo que todos los jueces profesionales tienen que hacer, es, se tomó unos minutos para explicarle todo, 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 incluso le dice que ella se lo dijo al juez principal, ¿no? Que estaba mejor o necesitaba mejor puesto, ¿no? Pero, claro, ese es el problema, que un juez tenga ganas de hacerlo. A ver, yo es que en IFBB, sinceramente, Sergio dice que sí, pero bueno, yo nunca me he leído reglamentos, yo en IFBB nunca me he pedido, nunca me he parado a pedirle el feedback a un juez porque, no sé, me daba miedo acercarme, ¿no? Son como los intocables. En profesionales, sí, he pedido feedback y hay veces que me lo han dado muy, muy, muy bien, se han parado unos minutos y otras veces, pues, me han dicho, no, es que hace falta un puntito, es que hace falta esto, ¿vale? O sea, que hay de todo. A ver, aquí tengo que decir, yo conozco jueces de la NPC, de deportistas que le han escrito luego un correo y le han dicho, soy tal persona de tal campeonato, que den tal puesto, si me puedes decir los errores y tal, y sí que conozco jueces que han respondido diciendo, tus errores fueron estos, 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 o sea, los hay que sí, evidentemente. No, no, yo, exacto. En el NPC digo. Es una cuestión de siglas. No, no, por eso, por eso digo, digo que en NPC yo eso lo conozco. En IFBB yo eso no lo conozco, pero quizás exista, no lo sé, pero en el NPC sí sé qué ha pasado, pero también conozco algún caso de algún juez que le han escrito y ni ha respondido, ¿vale? O sea, a ver, es un poco como todo. Yo, por ejemplo, con los jueces de NPC tengo bastante buen feeling, desde la distancia, pues me gusta ser de la distancia, y con los jueces de IFBB he tenido también buen feeling. Yo creo que es una cuestión de ganas. Y lo que te digo, sobre todo, es normalizar cosas que ya se han vuelto casi cotidianas en nuestro idioma. Es decir, no, bueno, cuando puntúa fulanito, pues, ojese. Al final, ¿os dais cuenta que esto es como, y eso es fea la comparación, como cuando sale la mujer y dice, no, me pega porque me quiere? Hostia, tío, es que normalizamos cosas que yo no sé hasta qué punto. Hombre, a ver, hay que decir, porque estoy viendo que el público pone aquí es que es muy subjetivo, tal. Yo en la gran mayoría de campeonatos que he ido últimamente de la NPC, como el de Joan Pradel cuando ganó él y demás, sí que tengo que decir que yo me senta como espectador, lo he visto, y casi siempre ha ganado el que yo pensaba que iba a ganar. Es decir, que en general son justas las clasificaciones, ¿vale? O sea, en general son justas los primeros puestos. Sí que es verdad que los puestos últimos, medianos, a veces son muy injustos porque ya están un poco igual. ¿Qué más va a quedar séptimo que décimo? No se van a parar tampoco a comparar ahí. Pero yo en los últimos campeonatos de NPC que he visto, en general, son justos. Joder, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando Joan Pradel ganó mucha gente decía, es que eso lo iban a dar, estaba cantado. No, coño, estaba cantado, pero nada más verle salir. O sea, es que no hay nada que discriminar. Es que ahí estaba cantado. Entonces, yo quiero pensar que no es una cuestión de justo o injusto, porque pensar que es injusto ya es como pensar que hay algo detrás, sino que hay veces que simplemente hay gente que dices, ¿qué cojones está mirando? O por lo menos, si yo no percibo lo que está mirando, que me lo explique y me lo haga ver, como tú dices, para yo intentar poner remedio como competidor o como preparador, que a veces preguntas por tus alumnos. Yo lo de injusto, injusto, me parece una palabra que al final es un poco, que tiene un poco a berrinche. ¿No? Y sí que, a ver, yo la palabra injusta, pero sí que hay cierto, sí que hay veces que veo campeonatos que digo, la madre que me parió. Yo lo de injusticia, eso solo lo he visto en pro. Es decir, la que han preparado. Esto te iba a decir, Sergio, en la Liga Pro, ¿vale? O como yo he vivido la experiencia de amateur, amateur y luego la Liga Pro. Yo creo que la Liga Pro es una liga aparte y es más el circo, ¿no? Vamos a llamarlo. Ahí sí que hay más, pues eso, un juez principal que es el que dictamina y depende de los gustos o depende de tal, te dice directamente a la clasificación y el resto de jueces, como opinas diferente y tal, te acaban apartando, ¿sabes? Entonces, ahí está. Y el tema de injusticias, ¿vale? Os voy a contar yo lo que creo que es una gran injusticia. En Tampa 2010... ¿Se está quedando pillado Paco o es que yo lo escucho bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha de puta madre. Lo que pasa es que Dufo se gasta los billetes en vez de todo saber qué mierda y no lo compro un benigno. Voy a quitarme el wifi y ahora vuelvo a conectarme. Vale, vale. Pues en el Tampa, bueno, salimos a competir, giletada, salió a competir, salió con una lesión en la pierna, la pierna muy hinchada, salió cojeando, hizo la precompetición y no acabó las finales. No salió luego en las finales, no hubo comparaciones finales y en la clasificación general, luego cuando publicaron, estaban puestos por delante mío. Eso es justo o es injusto. Me lo cuentas a ver qué tal, porque es lo que decimos, ¿no? Entonces, si pasa esto ya en un campeonato profesional, es cuando dices, no, no, realmente esto es un puto circo. Es un circo, ¿sabes? Entonces, ahí sí que dices, ¿me están tomando el pelo? ¿Me tomas por idiota o no me...? ¿Qué pasa? Entonces, creo que realmente estas cosas son las que nos hacen que, bueno, pues, que veamos las cosas de forma diferente, ¿no? De que nos pierda un poco el tema de esa injusticia, esto que es, ¿vale? Votas a ti, a quien te da la gana, con el criterio que a ti te da la gana. Entonces, sí que creo que es realmente injusto. Injusto para todos los competidores, ¿eh? Muchas veces, fíjate qué tontería, y yo lo he podido observar, y todos, las prisas, campeonatos muy, muy poblados de competidores, categorías de 15, 20 y 30 personas, los jueces nerviosos, o sea, la gente, los competidores acumulados, y tienen unas horas para acabar la semifinal. Yo cada vez que veo un campeonato con categorías pobladas, con más de 20 competidores, me echo a temblar, porque todo es muy rápido, y lo quieren hacer todo muy rápido. Y ojo, y nosotros que llevamos toda la vida en esto, hay que reconocer que yo me siento a ver un campeonato, salen 20, y como los 20 tengan un nivel medio bueno, es que es una lotería a quien pones primero, segundo y tercero, porque cuesta mucho, cuesta mucho verlo, y no puedes comparar uno por uno al lado del otro, a ver, que ser juez tampoco es fácil. Aparte, cuando tú estás, que cuando tú estás en el, como público, tú miras al que te mola. Claro. Pero cuando tú, yo lo sé, por cuando yo he puntuado, sobre todo el tema de perros y tal, a ver, tú tienes que mirar el mismo tiempo a todos. Y es muy complicado. Eso. Tú, tú sales, a ti te mola, tú estás en la Olimpia, a ti te mola a Branch Warren, y te tiras 20 minutos mirando a Branch Warren. Pero un juez no. Un juez tiene que mirar 5 minutos a Branch Warren, 5 minutos a Fentopani, 5 minutos a otro. Claro, no es lo mismo. Entonces, tiene que ir un poco más a tiro hecho. Por eso, yo creo que debería haber una profesionalización del criterio, para no dejar tanta cobertura a veces, como se ve, y que no tengamos que estar diciendo, bueno, es que cuando punto a fulanito, busca eso. Porque al final es un disparate. Mira, el otro día pasó algo, creo que lo hablamos en la escena. No sé qué campeonato pro hubo la semana pasada, que había Classic. Y todos los que han sido campeones absolutos de culturismo en los Pro Qualifier, están compitiendo en Classic. No están compitiendo en culturismo open, ni en 2012. Todos. La última temporada está yendo a Classic. Entonces, yo creo que hay que hacer algo ahí con ese criterio, ¿no? No podemos estar regando, o sea, cortando el paso de culturismo para que luego la gente se vaya a Classic. No está fallando ahí. Por eso digo que los criterios necesitan ajustarse un poco. Sí. Bueno, ahí también es, quizás sea que en amateur y en profesional los pesos, los límites son distintos. Entonces, una persona que entra en culturismo amateur da el peso en Classic profesional. Claro, ahí está la madre, ahí está la madre del cordero. Porque esta semana nos han dado la turra con no es que un físico clásico, es que un físico clásico debe ser así, por el tema de Madelman. Pero, ¿en qué quedamos? Que lo de Classic no denime el peso, la línea, es que eso va un poco a gusto con su vida al final, ¿no? Sí. A ver, según los criterios de los jueces, que me parece muy bien en uno de estos congresos que hicieron que explicaban los criterios, Classic es culturismo con límite de peso. Se acabó. Es culturismo exactamente igual. Es que la gente se piensa que el Classic es otra cosa diferente. Y en Classic se sigue buscando el culturismo que luego, evidentemente, la línea puede ser más de venta por la limitación del peso, pero yo no entiendo eso de ahora que el Classic debe ser algo diferente. No, no, es culturismo. Es culturismo. Entonces, no entiendo muy bien los giros de timón que a veces dan. Yo creo que con esto deberíamos ya meternos con uno de los temas de la semana, que ha sido lo de Madre. No, pero escucha, un momentito. Normalmente la gente siempre dice cuerpo Classic, cuerpo bonito a los cuerpos parecidos a los de Arnold y aquella época. Que aquello era culturismo, que no era Classic. Vamos a ver, que Arnold era un culturista. Parece que si tienes las piernas más finitas, las clavículas más anchas y la cintura más estrecha eres Classic. ¡Qué cojones! Si eres un tarugo de puta madre pero das el peso eres Classic y se acabó. Es un momento masivo. Claro, yo creo que la gente asocia Classic a la época de Lijane y Arnold, pero que no, que aquellos eran culturistas y ya está, que no tienen nada que ver. Es que es una cuestión de épocas que en esta época también estaba Franco Columbo. ¿Franco Columbo era Classic o no era Classic? Claro, sí, es que es a lo que vamos. ¿Franco era Classic? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!